Pruébalo. Solo un poquito. No me gusta comer verde. Y la carne. ¿No tienen patatas fritas? Gracias por invitarnos. No voy vestido para la ocasión. No me digas. No me gustan las muchachas elfas. Son delgadas. Tienen los pómulos marcados y la piel blanca. Y les falta bello facial. Aunque... Esta no está mal. Eso no es una elfa. Así que le falta bello, ¿eh? Está bien, dejadlo ya. Qué ojo tienes, Kili. Esta es Orcrist, la hendedora de trasgos. Una hoja famosa, forjada por los altos elfos del oeste. Mis parientes, que te sirva bien. Y esta es Glamdring. Martillo de enemigos, espada del rey de Gondolin. Estas espadas se fraguaron para las guerras contra los... Yo no me molestaría. Los nombres de las espadas hacen alusión a gestas de guerra. ¿Insinúas que mi espada no ha conocido batalla? Ni siquiera diría que es una espada. Parece más bien un abre cartas. ¿Cómo las habéis conseguido? Las encontramos en un botín de los trolls en el Gran Camino del Este, justo antes de la emboscada de los orcos. ¿Y qué hacíais en el Gran Camino del Este? Disculpad. Trece enanos y un mediano. Curiosos compañeros de viaje. Son los descendientes de la casa de Dunin. Son gente nobre y buena. Y sorprendentemente culta. Aman las artes con fervor. Toca otra cosa, por favor. Ni que fuera esto un entierro. ¿Ha muerto alguien? A ver, chicos, esto tiene remedio. Una posada alegre y feliz, al pie del cerro gris. Cerveza tan tan negra es que el hombre de la luna bajó a beber y se tragó un barril. El lomo no tiene un gato allí, que toca el violín. El arco mueve sin pararlo, ves chirriar, ronronear, al gato borrachín. Y el gato tocaba, hei, hei, jicajaga, movía muy bien los pies. Chirriando, brincando, el baile presoña, el hombre de la luna, el patrón gritó que son más de las tres. ¡Suscríbete al canal!